Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a enseñaros un nuevo juego de terror que me he encontrado en Steam a un precio baratito. Es un survival horror. Se llama The Red Sile. Y bueno, me ha apetecido darle una oportunidad. Creo que son de ese tipo de juegos cortos en los que tenemos que sobrevivir dentro de unas habitaciones en las que alguien intenta matarnos. Y nosotros pues tenemos que escondernos y... Bueno, vamos a hacer unas primeras impresiones. Se supone que en estos juegos pues se muere muchas veces. Por lo tanto, yo lo que quiero es que veáis más o menos cómo es el juego. Y que si os puede interesar, pues nada, pues vais a Steam. Juego exclusivo de PC, claro. Y creo que por 3 euros y pico lo he comprado. Son 3,99 creo que me ha costado. Muy poquito. Así que vamos a darle una oportunidad. The Red Exile. Survival. Horror. Vale. Puertecitas y puertecitas. Bueno, ya tenemos por ahí una sonrisa macabra. Del hijo puta de turno. Bien. Y no hay nada. La blanca. La blanca. A ver, espérate un momento. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, zonas. Mira, 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 mira lo que hay ahí. ¿Qué es eso? Una vela. Bueno, vamos encontrando cosas. Vamos a ver. Estas zonas cerradas se supone. Que será importante abrirlas. Que será importante abrirlas. ¡BAM! No, 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 no. Por esto. Oh, aquí hay más biblas. Bien. Parece que he oído El pulso se acelera Se oye Pues eso, el corazón Ahí está claro Eso es Y eso es cuando, pues, el enemigo está por ahí Ya tenemos ahí un gordo con un hacha ¿Dónde estaba? Por aquí Aquí hay otra vela Estaba el gordo, tío ¿Lo que es? Una jeringa Sí No quiero correr Darle a correr Porque algo me dice que Nos puede coger más rápido si corremos ¿No? Muy típico eso No he cogido la jeringa No sé por qué no la he cogido Esa inyección Hostias 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 Uff Vale Bueno Pues este es el juego Hemos muerto Hemos durado Hemos durado 4 minutos y 11 segundos De duración de escape Y tenemos la posibilidad de intentarlo otra vez O de irnos a casa Hemos visitado de la habitación 28 28 habitaciones Uff Bueno Vamos a probarlo de nuevo Y ya está Y si morimos Pues bueno Ya os he enseñado el juego Y ahora ya cada uno Que haga lo que quiera Vamos a ver Esta es la jeringa Y yo no sé para qué sirve La jeringa La jeringuilla La jeringa La jeringa Como lo queráis llamar Ay, íbamos bien, ¿no? Íbamos mal Teníamos dos velas Estamos a punto de poner esa segunda Son cinco Son cinco velas Como veis ahí Que hay que ponerlas en su sitio Y yo ya no sé Si al ponerla Ya se termina el juego Y ya está No sé Tenemos una velita Y también tenemos Esto Y yo quiero más de estos Vamos a darle A la jeringa O no sé Lo que hemos hecho No sé Para qué ha servido La jeringuilla No sé Si es cuando estamos En tensión Quizás Nos sirve Para relajarnos Podría ser Podría ser Bueno, ya no tenemos hueco ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde suena Esa risa? Vamos a ver Por aquí Vamos por aquí Vamos a darle Ya está por ahí Ya está por ahí Está detrás mío Está detrás mío Bien No nos ha visto Pesado Pesado, tío Qué pesado Yo oigo los pasos Pero no se ve Si está A mi derecha Sigue en la habitación No lo sé Poniendo nervioso Está por ahí Yo le oigo Vete Ya no le oigo Sí Le vuelvo a oír Vuelvo a oír ¿Qué hago? Ahí desde vuestras casas Decirme ¿Qué hago? Ya está por ahí Mira lo hijo de puta Estaba ahí Los pasos me está Escuchando Seguro Vamos a poner aquí Vamos a poner la vela La vela era el número 3 No, el número 2 Vale Pues ya son 4 velas Las que necesitamos Complicado, eh Es complicado porque Aquí no hay nada, ¿no? Es complicado porque No sabes nunca Dónde está Nada más que escuchas Unas risas El corazón Que te late No sé si No sé si Con la que Oh, ahí está Estaba ahí Pero creo que había Una vela también ¿Dónde él estaba? Míralo Hijo puta Va detrás mío, ¿no? Sí Sí, va detrás mío Mmm Cinco minutos Y diez segundos Más tiempo Hemos durado En escapada Pero hemos puesto Una velita Nada más ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Try again Tercera Y última oportunidad Para saber Si podemos conseguir Poner las cinco velas Ya sabéis, chicos Si no lo consigo Pues Os tocará a vosotros Intentarlo El juego está bien, ¿eh? Para tirarse una tarde No está mal Ya os he dicho No está caro Y bueno Está bien Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Ya está la risa Bueno Esto yo todavía No sé muy bien De qué va Así que paso Este hombre No te hiere Te mata directamente Y ya está Entonces no es No tenemos nada todavía Para abrir eso Aquí hay una vela Ya tenemos una vela Vamos a ponerla Pero ya está Otra vez había aquí Pero ya estoy sintiendo Que el otro está cerca, ¿eh? Bah Imposible Un mamonazo Bueno Pues ya está Hasta aquí hemos llegado Por hoy Quizás le dé otra oportunidad Bueno, pero ya Tranquilito En mi casa Le iré dando Mis oportunidades Bueno, en mi casa Estoy ahora también Pero Quiero decir Sin grabación Bueno A mí Pues no me ha parecido Tan mal, ¿eh? Y yo le voy a seguir Dando un poquito de caña A esto Creo que puedo conseguir Poner a cinco velas Venga amigos Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!